Música Ay, yo me muero donde quiera En la raya la primera yo me parto el corazón Ay, yo me muero de adveras Si me echan un lazo, me respondo a balazos Si me echan un grito, en el medio los grito Allí en la trinchera, allá donde quiera Me muero de adveras por mi pabello Ay, yo me muero donde quiera En la raya la primera yo me parto el corazón Ay, yo me muero de adveras Si me echan un lazo, me respondo a balazos Si me echan un grito, en el medio los grito Allí en la trinchera, allá donde quiera Me muero de adveras por mi pabello Ay, yo me muero de adveras por mi pabello Ay, yo me muero donde quiera En la raya la primera yo me parto el corazón Ay, yo me muero de adveras Por mi pabello Ay, yo me muero de adveras En la raya la primera yo me parto el corazón Ay, yo me muero de adveras Por mi pabello Vengan presente todos Que aquí en San Pedro de la pasión Y en el año que corre Uno llamado Dionisio Pinzón Salió con su gallo de oro A buscar las ilusiones del mundo Ay, Dionisio Pinzón Solo fuiste a buscar lo que nunca habías perdido Que el que nace pa' macetas No sale del corredor